Yo quiero que usted me diga, ¿cuánto hay? Aquí tenemos 47, ¿cuánto hay? Ya tengo ahora. Vaya, me importa, ¿cuánto hay? ¿Habla ya? Sí. ¿Va a estar con la olla? Allá ya hay 47. ¿Dentro? 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? Yo lo que me diga ahora, cuatro de allá, vaya. ¿Qué va a pasar de acá? 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 ¿Qué va a pasar? ¿Buah? 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 ¿Buah?